Mientras algunas versiones indican que Heriberto nació en 1974 en Coahuila, otra versión más creíble menciona que nació en 1975 en el estado de Hidalgo. Los padres de Lascano son Gregorio Lascano García y Amelia Lascano Pérez. A Verónica Vigail Flores se le ubicaba como una de sus parejas sentimentales. Según información del gobierno, las siguientes direcciones eran o son todavía propiedad de Heriberto, por ejemplo en Pachuca, en la privada Valle de Seco, Casa 4, en el fraccionamiento Arboledas de San Javier, en la calle Camelias número 122, en el fraccionamiento Paseo de Camelias, en la calle Valle Imperial número 150, en el fraccionamiento San Javier y en la avenida Álamo, calle Sabino número 107, en la colonia Tezontle, donde según habitantes, Lascano patrocinó la construcción del centro de catequesis Juan Pablo II, de la iglesia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. También se relacionaba con él un domicilio en Vicente Riva Palacio, número 805, en la colonia Guadalupe Victoria, en Coatzacoalcos, Veracruz, y otro más en Plaza San Marcos Poniente número 204, en la colonia Valle de San Ángel, en el sector francés, y en Garza García, en el estado de Nuevo León. La ficha también detalló que Heriberto condució una camioneta sonora color azul, registrada a nombre de Jorge Reinaldo Alvarado Aguilar, con domicilio en calle La Playa, colonia Villa del Mar en Tamaulipas, así como otro vehículo que tenía registros de viajes a Estados Unidos y se relacionaba con ciudadanos de Jordania. El 5 de junio de 1991, a los 17 años, Lascano se enlistó en el ejército mexicano con la matrícula B9223601. En 1993 ascendió a cabo de infantería. Este rango es el primer escalón dentro de la jerarquía militar. Según la ficha del CISEN, Heriberto fue integrante del cuerpo élite del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Según información, a los 23 años, Lascano causó alta en la Procuraduría General de la República como agente judicial federal y fue enviado a Tamaulipas. En la ficha del CISEN se establece que Heriberto ingresó a la PGR el 15 de junio de 1997 como agente C y dado de baja el 30 de octubre de 1997. No existe otra base militar más grande en el mundo. El fuerte Hood rebasa en territorio a países como Singapur o República Dominicana. Viven ahí unas 65.000 personas y cuenta con un valle inmenso. El grupo partió hacia Texas en un avión Hércules C-130 desde la base aérea de Santa Lucía. Salvo un par de los seleccionados, ninguno había dejado antes el país. El viaje por avión no fue fatigante, pero sí lo fue el recorrido de varias horas en autobús desde el Nuevo Laredo hasta aquella base. Les asignaron una habitación individual reducida y dentro encontraron un uniforme de gala de color azul Z, enviado por el ejército mexicano y otros dos de color gris con camuflaje, el más utilizado en esa instalación. Sobre el brazo izquierdo de las casacas había una insignia con tres bandas naranjas para identificar a la unidad. Muy temprano al día siguiente se presentaron los 45 efectivos frente a la puerta principal de la compañía. Ahí conocieron a sus superiores. Los de mando iban vestidos de color arena. Se les informó que en el fuerte Hood iban a convivir con verdaderos héroes. El entrenamiento exigiría un gran esfuerzo. Los superiores preguntaron por el nombre que le darían a la unidad. La pregunta tomó por sorpresa a casi todos menos al cabo Heriberto Lascano. Dio un paso al frente y propuso que se llamaran grupo Z, en referencia al color azul Z de sus uniformes de gala. El instructor consultó si los demás estaban de acuerdo y a una sola voz respondieron que sí. Cuando Lascano llegó a Tamaulipas, Ociel ya era jefe del Golfo. El 18 de febrero de 1998, personal de la Sedena detuvo en Reynosa, Tamaulipas, a Heriberto, junto con Julián Ramírez Carranza, Roberto Pérez Sierra y Martiniano de Jesús Jaramillo Silva. Se les aseguró un vehículo Chrysler Touch tipo van modelo 1983 con placas de circulación ZYJ2795 de Estados Unidos, así como una camioneta GMC Chevrolet Silverado Pickup modelo 1994 con color café y sin placas de circulación. Esto ocurrió sólo ocho meses después de que el hidalguense había llegado como agente judicial a Tamaulipas, lo que revela la filtración de la organización del Golfo dentro del gobierno federal. Junto con Lascano también se pasó a las filas del Golfo otro gafe que se desempeñaba como agente judicial. Arturo Guzmán de Sena. Una semana después del evento en Santa Lucía, Heriberto juntó a siete integrantes y les informó que los mandarían a la frontera para cumplir una misión importante, irían concretamente a Tamaulipas. Por aquel entonces a los gafes. Les iba bastante bien en la cuestión salarial. La quincena chica era de 14 mil pesos y la grande de 16 mil pesos. Lascano dijo que además les darían un bono de la procuraduría y una camioneta del año con placas oficiales. El grupo prestaría sus servicios a un supuesto empresario. Cuando llegaron a la casa del empresario, el grupo pensó que trabajarían para el gobernador. La residencia donde habían sido citados era impresionante. Buenas tardes muchachos. Gracias por haber venido tan puntuales. Su misión desde hoy será importante. En sus manos estaré yo. Viajo por la república así que no estarán quietos. En todo momento andarán conmigo. Donde coma ustedes comerán. Donde me hospede ustedes se resguardarán. Detrás de la casa se encuentran estacionadas las unidades que utilizaremos para desplazarnos. Todas son modelo del año. Deben saber que las vamos a estar cambiando. Pero ustedes se encargarán de que siempre lleven las mismas placas. Así que apenas llegue una camioneta deberán sacar la matrícula de la otra unidad y colocarla en la nueva. Soy el M. El M y nada más. Soy originario de Pachuca, Hidalgo. Conocí a Heriberto en el Tezontle. Este lugar es con una de otros colaboradores de Lascano. Con Heriberto jugué en el polvoriento banco de Tezontle, ubicado en esta misma localidad. Cabe señalar que Lascano no era originario de Apán ni de Singilucan, como se dice en diversos medios. Era originario de Pachuca. Heriberto fue un niño juguetón y noble, sin malicia y con muchas ganas de salir adelante. Recuerdo que su mamá se dedicaba a la venta de productos del campo como nopales y tunas. Con esta actividad mantenía a Heriberto y al resto de sus hermanos. La familia era muy humilde, sufría de muchas carencias. Lascano era un niño con iniciativa y ganas de progresar. Trabajó como pastor de rebaños y mencionaba que algún día tendría muchos animales y un rancho. Pasaron los años y entramos a la secundaria. Estuvimos en diferentes grupos, pero siempre conservamos el lazo de amistad que nos unía. Debido a su condición humilde, Heriberto recibe a malos tratos por parte de otros compañeros de escuela. Estas vivencias lo hicieron forjar su carácter y con el paso del tiempo se volvió una persona dura, ganándose el respeto de varios. Cuando me di de alta en el ejército, en la 18 zona militar, dejé de ver por un tiempo alascano. Un día me lo encontré y me dijo que él ya estaba por causar alta. Eso me alegró mucho, ya que lo iba a tener de compañero nuevamente, era un gran amigo. Ya en el ejército compartimos actividades y estuvimos en varias operaciones. Una vez, mientras descansábamos, después del entrenamiento del día, Heriberto me dijo algo que nunca podré olvidar. Vas a ver, comando, un día voy a poner a temblar a México. Sus palabras fueron firmes y llenas de seguridad. La forma de decírmelo me hizo pensar que ya tenía otros planes. Pasaron varios años y me cambiaron de batallón. Me enviaron a Baja California, por lo que dejé de ver alascano. Cuando regresé, me enteré por voz de otros compañeros que Heriberto ya se había dado de baja y andaba con la judicial. Cierto día que salí, al ir caminando sobre la avenida del Álamo, se me emparejó una camioneta silberado. Se detuvo más adelante y de esta descendió un hombre vestido de vaquero, con botas de cocodrilo, camisa cuadros y un cinto negro, con una hebilla dorada, gafas y una esclava de oro en la muñeca derecha. A simple vista no lo reconocí, hasta que dijo, ¿qué pasó, comando? ¿No saludas a los amigos? Cuando oí su voz, supe de quién se trataba. Era alascano. Lo abracé y le di un nudillazo en su hombro, como acostumbrábamos en el ejército. Me dijo, ¡ay, comando, no se te quita lo catarro! Soltó una carcajada y me regresó el nudillazo. Después me comentó, vamos a echar unas cervezas con el danielón, yo las invito. El danielón era el dueño de una cantina que estaba ubicada en la calle Agüehuete. Llegamos a la cantina, tomamos un par de cervezas y empezamos a recordar lo vivido en el ejército. Me empezó a contar sus anécdotas como agente judicial. Está relajada la chamba, acabo de conocer a un tipo en Tamaulipas y me dijo que va a armar un trabajo muy bueno. Quiere que me vaya a trabajar con él. Supongo que se trataba de Guzmán de Sena. Pasamos un par de horas conviviendo y platicando. Tiempo después se levantó y se despidió de mí. Bueno, mi comando, ya me tengo que ir. Iré a ver a la familia. Todavía estoy un poco cansado. Nos vemos en estos días. Estaré aquí toda esta semana. ¡Gracias!